No quiero verte llorar, no quiero que pases penas Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Haz de cuenta que no existo y no te acuerdes de mí Gallaste mi corazón con tu maldad Muchas horas pasé sintiendo lástima de mí Pero aún me quedas de para encontrar a quien amar No hay sanción por vivir, tengo mucho que entregar Vete de mí no vuelvas más, que tu amor me hace mal Vete de mí no vuelvas más, que tu amor me hace mal Vete de mí no vuelvas más, que tu amor me hace mal Que te pise con alma de niño, destruiste mi camino. Vete de mí, no vuelvas más, que tu amor me hace mal. Las mujeres como tú, al infierno van a parar. Vete de mí, no vuelvas más, que tu amor me hace mal. Vete, vete, vete al mal serpiente, que tu amor me hace mal. Vete de mí, no vuelvas más, que tu amor me hace mal. Vete de mí, no vuelvas más, que tu amor me hace mal. Ya no te quiero, Murata, ya no te quiero. Ya no te quiero, Murata, ya no te quiero. Oye, que tú fuiste mi anhelo. Ya no te quiero. Hoy doy las gracias de no tenerte. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Como rosa eso no me dices espina Ya no te quiero Agárrate la brocha que yo me llevo el andancio Ya no te quiero Tú eres flores y te harás más No te quiero más